Saludos a todos nuestros televidentes de Aerovisual TV, vamos a revisar lo que es información en nuestro país y en el mundo para este jueves 17 de octubre del año 2024 y lo vamos a hacer revisando nuestros titulares. El coordinador nacional del Partido Político Primero Justicia, José Brito, anunció la expulsión del político opositor Julio Borges de las filas del Partido Amarillo. En internacionales, Israel permite entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras advertencia de Estados Unidos. En deportes, revisaremos el calendario de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para este jueves 17 de octubre. En nuestro segmento de Arte y Espectáculos, conoceremos los detalles del tema Disfruto del artista venezolano José Castillo. Recuerden ustedes que estas y otras informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro canal de YouTube Aerovisual TV. Nosotros iniciamos este recorrido informativo. En noticias nacionales, les contamos que el coordinador del Partido Primero Justicia y excandidato presidencial por la oposición, José Brito, anunció la expulsión del político Julio Borges de las filas de la tolda amarilla. Los venezolanos hemos sido testigos de una vulgar y bochornosa diatriba política entre dirigentes de ese grupo que ilegalmente se atribuye la representación de Primero Justicia, dejando en evidencia el accionar corrupto, inmoral e indecoroso de cada uno de ellos, desprestigiando ante la opinión pública la imagen de nuestra organización. Resuelve expulsar de las filas de nuestro movimiento, quedando despojados de cualquier derecho como militantes de Primero Justicia, a la ciudadana expresidenta de la Junta de Dirección Nacional, María Beatriz Martínez, así como a los ex directivos nacionales Juan Pablo Guanipa y Juan Carlos Caldera. La directiva está aquí en plena. Todo aquel que siga usurpando funciones y haga uso de manera ilegal de los símbolos, después que esté tras las rejas, no venga y diga y se declare preso político. Vamos a consignar formal denuncia, civil y penal. Cuando hablamos civil, son acciones de carácter, por supuesto, que pueden ser hasta pecuniaria. En el carácter penal puede implicar hasta prisión para esta persona, por usurpación de funciones, asociación para delinquir y sobre todo los hechos que se están denunciando unos a otros. ¿Quién cogió más? Ahora vamos a revisar información en materia internacional y para esto nos vamos a ir hasta el Medio Oriente. Es que Israel permite entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras advertencia de Estados Unidos. El ejército israelí autorizó la entrada de 50 camiones con ayuda humanitaria al norte de Gaza, incluyendo alimentos, agua y suministros médicos, tras la amenaza de Estados Unidos de suspender el suministro de munición si no se mejoraba la situación en 30 días. La ayuda fue transferida el 16 de octubre a través de los cruces del puente Allembi y el Eres Oeste. El organismo del Ministerio de Defensa israelí afirmó que seguirá facilitando la entrada de ayuda. Esta decisión llegó después de una carta de los funcionarios estadounidenses que advertían sobre la necesidad de mejoras significativas en la situación humanitaria en Gaza, dado que la asistencia humanitaria ha disminuido considerablemente en los últimos meses. Y con esta información nosotros finalizamos nuestro recorrido internacional. Ahora vamos a ver lo que es noticia desde la web. Noticia Estas condiciones estarán en horas de la tarde-noche. Así que bueno, si son de estas regiones que hemos mencionado, recuerden que tienen que tomar sus previsiones, puesto que en la mañana estará totalmente despejado algunas zonas con nubosidad, pero durante la tarde puede que hayan precipitaciones con intensidad variable y con descargas eléctricas. Con esto vamos a revisar ahora información en materia deportiva. Ya nuestra compañera Beatriz Rodríguez está lista al otro lado del estudio. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, Kelvis. Por aquí les habla Beatriz Rodríguez y como de costumbre les voy a hacer un recorrido en las noticias en el mundo del deporte. Iniciamos nuestro recorrido deportivo contándoles que este jueves 17 de octubre, la temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tendrá una imperdible jornada. En el occidente del país habrá Béisbol del Bueno, cuando los actuales líderes del campeonato, las Águilas del Zulia y los Cardenales del Ara, traten de tomar ventaja de su condición de locales. Un escenario similar tendrán los Tigres de Aragua, quienes no querrán ceder terreno en la clasificación ante su gente. Por su parte, los Leones del Caracas apostarán por otro juego en territorio capitalino para tratar de mejorar su rendimiento. La jornada de este jueves 17 de octubre en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional quedará de la siguiente manera. Los navegantes del Magallanes se enfrentarán ante las Águilas del Zulia en el Estadio Luis Aparicio a las 7 de la noche. Entre tanto, los Tiburones de la Guaira versus Cardenales del Ara se enfrentarán en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez a las 7 de la noche. Entre tanto, los Bravos de Margarita versus los Leones del Caracas se enfrentarán en el Estadio Monumental Simón Bolívar a las 7 de la noche. Y el último encuentro será entre los Caribes de Anzuategui y los Tigres de Aragua en el Estadio José Pérez Colmenares a las 7 de la noche igualmente. Y de esta manera culminamos con nuestro recorrido deportivo. Mucho éxito para nuestros equipos de béisbol profesional y les hablo para ustedes Beatriz Rodríguez. Pueden seguirme por mis redes sociales como b.rodriguezfoto. Ahora continuamos con nuestro compañero Kelvin que nos va a dar un recorrido en el mundo del espectáculo. Bueno señores, gracias Beatriz por esta importante información en materia deportiva. Ahora vamos a ver lo que es noticia de arte y espectáculos y hoy tenemos un invitado súper especial que nos está acompañando en los estudios de Aerovisual TV. José Castillo, bienvenido a Aerovisual TV hermano. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Y bueno, vamos a ver qué podemos adelantar de este proyecto musical que les traigo a todos ustedes para que lo disfruten. Mira, felices estamos nosotros de que nos estés acompañando y pues que vengas a contarnos estas buenas nuevas que tienes en el ámbito de tu carrera musical. Sin embargo, bueno, quisiera que me comentaras cómo nace este proyecto, cómo nace el proyecto de José Castillo. Entiendo que eres de Valencia, pero que bueno, andas recorriendo nuestro país para presentar este sencillo que se llama Disfruto de Más. Así es, estoy actualmente promocionando mi primer single que se llama Disfruto. Este es un proyecto que nace yo como artista independiente. Es un proyecto que he venido trabajando desde muchísimo tiempo. Un sueño que tengo desde que tengo gusto de razón, pero que me animé a llevar a cabo ya después de que empecé a trabajar todo lo que es mi parte interna, mi parte espiritual. Y justamente eso es lo que quiero ir motivando y plasmando en mis canciones para que así como yo pude tener un conocimiento interior y a través de la música salvar muchas partes de mi vida, poder expresar eso hacia otras personas y llevarle un mensaje bonito y diferente también a través de la música a todas las fanaticadas. Entonces, ¿cómo mostrarías o cómo demostrarías o cómo le llevarías tu música, cómo la definirías más bien tu música a todo ese público que nos ve a través de Eurovisual TV? Lo que yo amo hacer es la música. No tengo un género como tal definido, pero sí tengo una perspectiva que es a través de las letras. Siempre creo que mis letras abarcan mucho los temas de conciencia, de despertar espiritual, pero si habláramos de un género, por lo menos en este primer single, lo que estoy trabajando es el pop y el rock. Es como una fusión de pop rock con un contexto un poco también urbano, pero es algo que también es bastante diferente a pesar de que es simple, es bastante diferente porque a todas las personas que se lo he mostrado generalmente no hayan cómo catalogarlo. Y eso me gusta bastante porque puede generar una diferencia en la industria musical. Cuando dices que la música, o que en este caso luego de encontrarte contigo mismo, pues la música ha transformado tu vida, ¿a qué te refieres? ¿Qué pasó en específico en la vida de José Castillo para decir, mira, pasó esto en mi pasado, pero yo quiero a través de la música transformar mi vida y transformar la vida de quienes me escuchen? Bueno, básicamente todo esto viene a raíz de que en mi infancia yo siempre fui un joven un poco nerd, bastante tímido e introvertido, entonces recibí muchísimos ataques de bullying cuando era niño y eso me llevó a dudar muchísimo de mí, a tener un síndrome del impostor muy arraigado y a no creer en mí en absoluto. Entonces, a pesar de que tenía este sueño que escribía canciones de que tenía alrededor de ocho años y en adelante, recuerdo claramente como a los 13 o 14 años renuncié a mi sueño, voté todas mis canciones que tenía en una caja de zapatos, imagínate. Y todo esto no tomamos conciencia del impacto que pueden tener las palabras en las personas. Entonces, eso me llevó muchísimo a luchar, pero también más adelante en mi adolescencia conmigo mismo, con esas creencias limitantes de no poder, no saber, no tener las herramientas, o simplemente buscar la manera de no ir por tus sueños, quizás por miedo al éxito o también por miedo al rechazo por lo que había pasado en mi infancia. Entonces, la música, eso obviamente que más adelante ya mi temprana adultez me generó muchísimos problemas de depresión, ansiedad y entre otros problemas de decaimiento que no está en mi mejor momento. Claro que también probé en varias áreas del arte y también de materias estudiantiles como contaduría, comunicación social, trabajé en muchas áreas aleatorias, pero nunca me encontraba a mí mismo de saber qué era lo que yo quería, hasta que me pregunté y dije qué es lo que yo haría sin importar lo que pasara, sin importar el dinero, fue donde encontré la música y saber y hacer lo que realmente mi alma deseaba fue alimentando esa parte de mi corazón que me salvó. Claro, y que además desde tu experiencia, desde tu vivencia como joven, puedes apoyar, puedes en este caso decirle a los jóvenes, mira, yo pasé por esto, pero también salí y yo también voy a seguir hacia adelante, que creo que es importante recalcarlo, y decirles a todas las personas que nos ven, no es importante, no es bueno, no al bullying, eso es importante porque pues lo hemos visto quizás, hoy en día las altas cifras son bastante a nivel del mundo, sobre todo en la edad escolar, sin embargo, vimos por allí, ya tenemos y lo vamos a mostrar por acá, aparte de un videoclip que has grabado, cuéntanos de la producción, cuánto será el lanzamiento, qué tienes pensado hacer con este videoclip. El lanzamiento del videoclip oficial, con él voy a estrenar mi cuenta de YouTube, va a ser mi primer video como artista, el video disfruto, es un video bastante sencillo, la temática aborda como a una persona que está en introspección, en un bar bastante solitario, y recordando muchísimos momentos que tuvieron en una relación que fue fallida, recordando con melancolía, que es como el sentimiento de alegría por algo que pasó, pero la sensación de ausencia y carencia por algo que ya no está, entonces como tratando de reflejar eso a través de un acting, me voy a estrenar, bueno, como actor, no tengo experiencia en esa área, pero hice lo mejor que pude. Tú tienes que hacerlo los artistas, claro. Exacto, espero que les guste, ahorita sí lo vemos, espero que les encante. Y bueno, también una parte como interpretativa con mi guitarrista, la musicalización y yo cantando allí, bueno, es un video que lo dirigió el director de Valencia, Rainer, también es un director nuevo, pero tiene muchísimo talento, un saludo, y con mi productor Manu Age, que fue con el que trabajé la canción, y bueno, súper feliz de estar con personas que, al igual que yo, estamos aportando un granito a la cultura, y también que queremos llegar muy lejos con todo esto. Excelente, ya queda nada para que se acabe este año, exactamente dos meses, pero ¿qué te has planteado para el año que viene, 2025? ¿Qué va a ser de esta carrera musical? Y además, si tienes pensado alguna colaboración. Colaboraciones por el momento todavía no tengo pensado, pero sí voy a dedicarme a tocar puertas ya a mitad de año que viene. Lo que tengo pensado y planificado es a final de octubre tener mi primer show ante 3.000 personas, en un evento de Halloween, donde van a haber otros artistas que están saliendo a la palestra musical, y luego de eso, continuar con los lanzamientos de mi EP. Estoy trabajando en un EP que consta de 8 canciones, de las cuales ya tengo lista 6, y por ende vamos a ir lanzándolas como single, como fue ahorita Disfruto, que fue el primer single, el segundo single ya lo lancé que se llama Baby, el tercer single ya tengo listo el videoclip, que se llama Lies, que es una canción que habla bastante sobre concientizar sobre el narcisismo, tanto en la familia como en la pareja, que es como una especie de patología, de trastorno de la personalidad, que ayuda, que las personas se ven como mermados a autoestima, pero están viviendo con una persona que aparenta todo lo contrario, entonces todo eso se ve reflejado en el tema, y el videoclip es un videoclip que también aborda bastante motivación, como se ve adelante de todo eso, es un videoclip que grabamos en una montaña, donde podemos, mientras se ve que estamos subiendo la montaña, puedes caer, puedes ensuciarte, puedes sangrar, pero al final vas a llegar a la cima, si crees en ti lo intentas. Ese es un mensaje súper importante y además súper bonito, que intentas transmitir a través de tus canciones, y que nosotros por supuesto también tendremos esta ventana abierta para mostrar y para que puedas tener además esa llegada al público que es importante también, y que además son quienes le dan la cabida al artista en nuestro país, estoy seguro que con este mensaje que estás transmitiendo, además el ritmo que estás llevando, es un género bastante comercial, y que hoy en día se está vendiendo bastante, y que nosotros desde acá te vamos a augurar todo el éxito del mundo. ¿Qué le diría el José Castillo de hoy a los jóvenes que dicen, mira, yo quiero intentarlo pero me da miedo, no puedo hacerlo, me hacen bully, no sé, siento que el yo exterior no lo puede hacer? Lo que le diría es que por más que tu mundo o tu universo inmediato, la parte externa, los que te rodean, o llamémoslo así, la vida, te golpees, siempre va a haber una fuerza interior que golpea mucho más fuerte, por más que tengas adversidades que intenten opacar tu camino, obstaculizarlo, siempre va a haber una fuerza interior dentro de ti, que aunque no la conozcas, ella sí te conoce a ti y te va a ir guiando cada paso, te va a ir llevando cuáles son las respuestas, y aunque tú creas que estés en tu momento más oscuro, como me pasó a mí, esa fuerza nunca te abandona y siempre está ahí, que puede ser Dios o como la persona, independientemente de su religión, pero es una fuerza interna que sale de nuestro corazón, y que si tienes miedo, igual hazlo con miedo, así como lo hice yo, así como estoy aquí, y como seguiré haciéndolo siempre. El miedo solamente es una palabra, más nada. Así que bueno, las redes sociales, José, para que la gente vaya a ver, escuchar, y además estén pendientes de todo lo que se viene para tu carrera. En mi Instagram los invito a que me sigan en arroba, yo soy José Castillo, ahí puedo estar posteándoles mis nuevos estrenos y cada lanzamiento de lo que será este venidero EP, y en Spotify como José Castillo, es mi perfil de artista, y mi primer single que se llama Disfruto, y mi segundo single que se llama Baby, en mi canal de YouTube también va a llevar el mismo nombre, y bueno, actualmente estoy reformando mi canal de TikTok, pero también se llama Yo Soy José Castillo. Y si te pido que cantaras algo acá de Disfruto, un poquito para mostrarle a la audiencia, además que vamos a dejar el video, pero bueno, vamos a mostrarle ahí un poquito, sé que a esta hora que estamos grabando el frío, la cuestión, a lo mejor hemos calentado, pero bueno, vamos a regalarle algo de Disfruto al público. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo con todo amor, el intento, la canción dice así. Disfruto al estar a tu lado, tus recuerdos me tienen ahogado, y si no estás, ya no hay nada más, yo sé que el tiempo ha pasado, nuestras plantas ya no se han regado, pero si te vas, todo va mal, y así suspiro cada día, buscando una melodía, a ver si me siento real, pero no es así, pero no es así, no es tan fácil, no es tan fácil, y así suspiro cada día, una fucking agonía, mi cama aquí vacía, y saber que no eres mía, y yo sigo aquí, y yo aquí sin ti, no es tan fácil. Bravo, bravo, un aplauso, vale, un aplauso para José Castillo, y bueno hermano, muchas gracias por habernos acompañado, esta va a ser siempre en tu casa, y desde Aerovisual TV, pues siempre tendrás las puertas abiertas para la gente, y que presentes cada uno de tus proyectos, claro que sí, nosotros con esta gran entrevista de José Castillo, ponemos punto y final a nuestra emisión del noticiero del día de hoy jueves, el 17 de octubre del año 2024, un placer para este servidor, Kelvis Zamora, junto a José Castillo, haberles acompañado en nombre del equipo técnico periodístico y de producción, nuestras redes sociales sencillas, arroba AerovisualBNZLA, nuestro canal de YouTube, AerovisualTVMiCuenta, arroba KelvisJZ, gracias por habernos acompañado, y será hasta la próxima. Disfruto al estar a tu lado, tus recuerdos me tienen ahogado, y si no estás, ya no hay nada más Yo sé que el tiempo ha pasado hoy, otras plantas ya no se han regado, pero si te vas, también Y así suspiro cada día, buscándome la tibia, a ver si me siento río, pero no es así, pero no es así, no es tan fácil, no es tan fácil, y así suspiro cada día, una fucking agonía, mi cama aquí vacía, y...